Música 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 El Nú Chauyé Mí A Món Nú Dán Solé Padre Chauyé Mí A Món Dó A Lí Dele Padre Padre Anna Padre Anna Padre Anna Chisó muñe mi, mi abu mi, yo, ta Mi manzó, ya u me, la, mi, tu, la, la Si, pa, li, li, mi, wo, lo, lo, yo, ni Si, ni, sa, ye, mi, ni, ka, sa, u te, pu, yi Ya, la, ye, chi, ye, do, di, o, lo, 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 ni Ya, 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 ya Siempre me invito en tu cuide Lleguero, viejo amor más o menos Siempre me invito en tu cuide Lleguero, viejo amor más o menos Siempre me invito en tu cuide